Soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que he llegado en mi escolar. Soy de lo mejor, soy profesional. Cuando yo crezco una ropa, una pared, una boca, una corona, yo hago la tierra que está. Soy de lo mejor, soy profesional. Que no se va todo en tu voz, yo sé que es la pura puerta de la realidad. Soy de lo mejor, soy profesional. Si eres de lo mejor, soy profesional, soy de lo mejor. Soy profesional, suelta la puerta y el mando y me confío a gozar mi sonrador. Soy de lo mejor, soy profesional. Soy de lo mejor, soy de lo mejor. Soy de lo mejor, soy de lo mejor. Soy de lo mejor, soy de lo mejor. Si eres de lo mejor, yo sé que es la pura puerta de la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!